Blumi no quiere dejar escapar la mayor parte de su plantel, y así también reforzarse con calidad. A raíz de esto, se realizó la cena celeste en la zona del Urubobo. Más de mil hinchas de la Academia existieron para dar su aporte al equipo de sus amores. Bueno, de a poco estamos tratando de incorporar a algunos jugadores más que faltan. Queremos tener el equipo base del anterior campeonato. Esa es la idea que hemos planificado con nuestro técnico. Y vamos a traer obviamente también algunos refuerzos. Entre música, canto y algarabía, se hicieron reconocimientos a reconocidas personalidades. Fanáticos de este equipo, como Ruth Lozada, Julio Kempf, entre otros. Aquí el Club Blumi otorga el presente reconocimiento al señor Julio Kempf. Yo más que dirigente, más que colaborador de Blumi, soy hinchas del club. Y reciba este reconocimiento con mucho cariño. Blumi es el mejor equipo, no solo de Santa Cruz, sino de Bolivia. Enfocamos a este evento para recaudar dinero, para reforzarlo el equipo, o para mantener jugadores que queríamos mantener, que nos faltaba un poco del tema de dinero, como siempre. Y bueno, en realidad el evento era para eso, no vendimos ninguna imagen de que era para traer a una persona en especial, sino que hay algunos contratos que ya hemos hecho, hemos firmado, o bueno, lo tenemos pre-firmado, y queremos concretarlo y nos faltan unos cuantos pesos, como se dice, ¿no? En la noche varios hinchas aflojaron el bolsillo e hicieron su aporte voluntario. Bueno, ahí es representación, yo soy bluminista, pero representación de la vieja piel de ese grupo de allá. Estamos donando 440 bolivianos. 440, perfecto. 440 bolivianos. ¡Viva Blumi! 750 bolivianos, perfecto, aplauso. ¿Cuántos de la aporte cristiana? 500 bolivianos y 20 dólares. 1.220 bolivianos. 3.220 bolivianos los de Guadalajara o me sobre.